Yo recuerdo que empezamos una racha terrible de violencia, desde que el último año de Roberto Borges y el principio de Carlos Joaquín fue muy duro. Cuando dice esos números a mí me sobresaltó, me dio temor, porque si el presidente del país tiene errores, malos datos, mala información, va a decir, si en Cacún están de maravilla, en Quintana Roo están pasándola a todísimo dar, solo hay un sol, mar, luna, playa y todo ese asunto, pues aquí todos estamos pasándolo súper bien y entonces jamás mandaría hacer absolutamente nada porque las cosas cambiaran o mejoraran. Esa era realmente mi preocupación y cuando él habla, más que preguntas, lo mío fueron señalamientos sobre esos puntos. Gracias.